El nombre de la ballena. Había una vez un mago que decidió borrar todos los idiomas. Si todos los hombres habláramos una sola lengua, pensaba, no habría guerras ni malentendidos, seríamos una única tribu y habitaríamos la tierra como un solo país. Y entonces escondió todos los idiomas que hablaban los hombres. Les quitó de la boca sus palabras y de los corazones su sentido. A cambio creó un nuevo idioma que nadie nunca había escuchado. Era un mago muy poderoso. Y todos los hombres hablaron el mismo idioma y fueron una misma tribu y llamaron a la tierra con el mismo nombre. Un nombre que nosotros ya no sabemos. Pero los hombres no podían vivir con un solo idioma, ni en una sola tribu, ni habitar un único país. No porque no se entendieran, ni porque faltara espacio, sino porque se morían de aburrimiento. Hasta que un niño sin nombre, porque los hombres habían dejado de poner nombre a los niños, descubrió el escondite donde el mago había encerrado los idiomas del mundo en el estómago de una ballena. El niño preguntó a la ballena cómo se llamaba, pero ella no contestó. Entonces, el niño inventó el nombre de la ballena y se lo dijo. Cuando la ballena dijo su nombre, dejó escapar los idiomas como vientos y los hombres volvieron a hablar en español, chino, hebreo, danés, inglés, coreano, yidish, francés, griego. El mago se dijo que en cualquier idioma se puede aprender a decir la palabra libertad.